Piensa que te estoy mintiendo Haciéndome en cara que no sé querer Aunque lo intento Tú puedes probar con otra Pero yo no quiero a otro Es cuestión de confianza Estás distante y te lo noto Una bacheta de aventura Mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Dejamos pasar la noche A ver cuánto dura La mentira que me guarda Y no me quiere decir Pa' que tú me eligieras Yo daría lo que fuera Porque necesito tenerte aquí a mí Vieras lo malo de que nuestro amor Sea de novela Que siempre llevan los créditos Al final aunque me duela Y yo sé que va a doler De pedirnos cuando no te quieras ir El tiempo oscura todo casi Pero por aquí El tiempo no pasa Y en el pasado me quedé Suponiendo que el futuro Que esperas será sin mí Una bacheta de aventura Mano en tu cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Dejamos pasar la noche A ver cuánto te dura La mentira que me guarda Y no me quiere decir Cuando digo que te amo Piensas que te estoy mintiendo Pensándome en cara Que no sé querer Aunque lo intento Tú puedes probar con otra Pero yo no quiero otro Es cuestión de confianza A ti la gana se te nota Vamos con el chateo Se te nota Tú sabes que se te nota Te voy a comer la cara Te voy a comer la boca No me doy por vencida Yo no acepto la derrota Tú quedaste conmigo Y no olvidamos de ese idiota Una bacheta de aventura Mano en tu cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Déjamos pasar la noche A ver cuánto te dura La mentira que me guarda Y no me quiere decir Una bacheta de aventura Mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Déjamos pasar la noche A ver cuánto dura La mentira que me guarda Y no me quiere decir La mentira que me guarda